Ana, Osvaldo les pidió que hagan como una peluca de caramelo, medio afro era. Contame tu decoración de caramelo, ¿a qué remite? ¿A qué remite? ¿A una alparallata? A una lámina, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y ahí en realidad lo que pasó es que en la delegación de tareas no había... O sea, en la delegación de tareas no se sabía hacer, por ejemplo, el correcto hilo de caramelo. Entonces vos vas delegando tareas y van saliendo las cosas paso a paso como salen. ¿Quién era el encargado de hacer el caramelo? Dani. ¿Y quién era el encargado de hacer la masa? Yo. ¿Y cómo te salió? Yo creo que me podría haber salido mejor porque me salió más como un arenado y en la apresura, bueno, lo hice así, ¿no? Pero sí, o sea, podría haber estado muchísimo mejor la masa. Ay, Dana. ¿Sabés qué tiene Dana? Ya lo descubrí que tiene. ¿Qué tiene? Aparte de hablar muy claramente. Mi hijo, Hans, es muy parecido. Estudia comunicación, es un artista y saben hablarte para que no te enojes. Entonces con ese tono de voz, la comunicación es como imposible. Entonces, no sé, mi hijo deja todo tirado y me saca plata encima. Entonces, algo va. Y Dana había que hacer algo parecido. La quiero matar, pero me habla tan bien que digo, Tienes razón, podría haber salido mejor. ¿De quién le habrá aprendido eso, su hijo, no? Pronto. Así que, Dana, tenés un 10 en comunicación, un 0 en pastelería. Bueno, un 2. Qué duro. Está bravo, está bravísimo. Qué duro. Está bravísimo. Qué duro.